Tiempo para el debate, para el análisis de la actualidad política en nuestra comunidad foral. Hoy con José Luis Mendoza, con Pilar Aramburo y con Elena Berruezo. José Luis, ¿qué tal estás? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, pues muy a gusto con vosotras. Gracias por acompañarnos. José Luis, Pilar, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes. Muy bien, encantada. Gracias, en compañía de José Luis y también de Elena Berruezo, ¿qué tal? Elena, ¿cómo estás? Bienvenida. Encantada de volver a veros y sobre todo a José Luis, que lo tenía ya, vamos. Pues era porque no ves este programa, maja. Sí, pero vamos en persona, in person. José Luis, por Dios, no te pongas así. Bueno, bueno, eres muy querido, José Luis, ya ves. No sé qué les doy. Bueno, pues hablamos de la actualidad política y sobre todo, hoy nos vamos a centrar en un partido, porque este fin de semana, de alguna manera, Podemos ha copado las portadas de todas las páginas informativas de nuestro país. Aquí en Navarra, sorprendentemente, podríamos decirlo, Laura Pérez Ruano, abogada y profesora de euskera, ha resultado ser la ganadora secretaria general de Podemos en nuestra comunidad. Bueno, pues tenía que, de alguna manera, luchar con otros dos aspirantes. Joan Bosch era, de alguna manera, el candidato apoyado por Madrid. ¿Qué os parece, compañeros, si vemos lo que sucedió, las diferentes opiniones de los candidatos, y valoramos qué puede suponer el hecho de que Laura Pérez encabece esa lista? Lo vemos. Imagen de unidad con la secretaria general al frente. Laura Pérez asegura que ha nacido un nuevo Podemos Navarra. El cambio está muy cerca. Esto es el inicio del cambio del gobierno de Navarra. Esto es ya imparable y, por lo tanto, animamos a toda la ciudadanía a seguir participando, trabajando conjuntamente. Respecto a su política de pactos, una cosa muy clara. Nuestro mensaje de inicio y claro ha sido que queremos un cambio en Navarra que apueste por no pactar con aquellos partidos de la casta. ¿Y sobre Bildu? No consideramos el discurso del miedo, el discurso de que todo sea ETA, porque entonces también podríamos estar hablando de que el Tribunal Constitucional que ha legalizado a Bildu también es ETA. No se puede excluir a aquellos representantes políticos que han sido elegidos por la ciudadanía. Y nosotros tenemos un discurso propio y condenamos a ETA sin fisuras. Pérez ha logrado el 52% de los apoyos derrotando al candidato oficial Joan Bosch. A él le ha ofrecido formar parte del equipo económico, un Bosch que no ha recogido el guante. Seguiré estando en Podemos, pero entiendo que esa responsabilidad ahora recae sobre Laura y sobre las personas de su candidatura en quien ella haya confiado ese área. Y, por tanto, entiendo que debo pasar a un segundo plano. La tercera candidata, Sandra Gómez, asegura que nace un Podemos más fuerte. Desde luego Podemos va a ser importante. Ya lo es y lo va a ser más. Lo primero que va a hacer la nueva secretaria general de Podemos Navarra será reunirse con las asociaciones y movimientos sociales. Bueno, tenemos ya idea de algunos de los movimientos que plantea Laura Pérez. Por ejemplo, todo lo que concierne a los pactos. Ya lo ha dicho que con los partidos que ella considera la casta no habrá acuerdo. José Luis, ¿cómo contemplas estas decisiones adoptadas por Podemos en Navarra? También a nivel general, por supuesto, porque hemos visto algunas diferencias, por ejemplo, con los dirigentes actuales en Madrid, en distintas comunidades, incluso aquí en Navarra, donde Íñigo Rejón apoyaba a Joan Bosch, pero Laura Pérez será finalmente la secretaria general. ¿Cómo contemplas la situación? Bien, visto lo que queda por delante, yo creo que puede ser una piedra de toque realmente para ver la democracia interna dentro del propio Podemos, en el sentido de si desde la dirección, no sé si se llama la central o general de Madrid, es que no conozco la terminología argentina, o sea, no quiero que no tome nadie como un desprecio, pues si se van a respetar o van a hacer alguna serie de movimientos precisamente en el sentido de lo que en los tiempos llamábamos lo que eran los estalinistas y esas cosas, que es de algo de los que achacan a algunos de Podemos y de los que algunos de estos mismos lo tienen a gala y a mérito. Entonces, vamos a ver, yo creo que han tenido un proceso que han decidido, yo creo que sería conveniencia de en algún momento hablar de qué suponen las primarias, el que todo pichichi pueda votar y este sitio, no porque me parezca... De la fórmula, ¿no? De la fórmula, sí, 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 porque pasa o puede pasar como a otro nivel, pasa con las imputaciones judiciales. La imputación judicial ha pasado de ser un método de protección de una persona que está implicada, no que es culpable de nada, sino que está implicada en algún proceso y ya parece que es culpable de algo. Aquí pasa lo mismo, las primarias, o sea, de por sí mismo, no tienen ninguna garantía distinta que no hacen primarias, a no ser de que se respete escrupulosamente las decisiones democráticas. Bien, ha habido un proceso, nadie ha protestado, ha salido ganada esta señora, Laura, pues bueno, a ver ahora internamente cómo se le plantea y sobre todo me parece que lo que hemos visto en la prensa y lo que hemos oído y visto ahora en esta televisión, me parece que es muy coherente con sus posturas. Lo que me parece ya, no sé si que denotan de nerviosismo u otras cosas, son las declaraciones de determinados políticos navarros en torno a esta realidad de lo que ha pasado en Podemos este fin de semana. Bueno, Seida, vamos a escuchar además a todos los partidos políticos presentes en el Parlamento de Navarra que ya han valorado precisamente esta situación. Pilar, ¿cómo te acercas a la situación ya con este paso más que hemos conocido en Navarra, con el planteamiento político de pactos que hace Laura Pérez, que no excluye a EH Bildu como posible sujeto de pacto, si se diera la ocasión en nuestra comunidad? Bien, lo que estamos viendo es un proceso nuevo en un partido nuevo. Entonces el partido en sí tiene todas las estructuras de los partidos clásicos, con su, llamemos comité central o consejo nacional, y con las bases que efectivamente aquí en un proceso en el que ha habido, pues, por ejemplo, esos 1.291 apoyos para obtener la responsabilidad en la comunidad, pues es una cuestión objetivamente, lógicamente positiva, porque, y además hay un elemento positivo de entrada, y es que el fenómeno Podemos lo explicamos también, o lo comentábamos un día en esta tertulia, pero ha significado un revulsivo importante para toda la sociedad, para bien, en el sentido de que tienen que volver a analizarse las bases de muchas cosas, de principios, de muchas verdades que estaban explicadas a medias, de muchos comportamientos que ya estaban absolutamente obsoletos, entonces eso y la implicación de la gente joven en los procesos políticos, en sí, es un elemento positivo. Otro elemento positivo ha sido el que había una bajísima participación de la gente joven en política, y resulta que ahora ha habido un despertar de la gente joven en participación política, y aquí en España no ha ocurrido lo que ha ocurrido en Francia o en otros países, en el sentido de que los nuevos elementos políticos que han salido han sido de ultraderecha, pues aquí no, aquí ha habido, en principio, la solidaridad desde el batallar por que no haya desahucios, por los más desfavorecidos, es decir, tenemos que valorar de esta situación los elementos positivos que han salido de ella. Después de eso, ¿qué ocurrirá con los pactos? Pues yo creo que en Navarra siempre se da un elemento añadido que no se da en otras comunidades autónomas, y es que hay una especie de fenómeno de tratar un poco de aglutinar en la izquierda, lo que significa la izquierda berchale y un, y ese elemento que es como transversal y que está planteando el derecho a decidir, y una serie de elementos que realmente en sí no son los valores estrictos de las libertades, son otros que aquí en estas comunidades vienen adheridos para nuestra realidad, no quiero decir ya para nuestra desgracia, porque ya a estas alturas yo creo que tenemos que superar esto en el análisis y en la visión positiva del tema. Habrá otras formaciones políticas que a partir de esto se pondrán más claros en sus posiciones, lo cual es bueno hasta ahí. Bueno, política de pactos principalmente, Elena, y también el hecho de que se considere casta a una serie de partidos, algo que no ha sentado bien en esos partidos, Unión del Polo Navarro, Partido Popular, Partido Socialista, podemos hablar de ellos como la casta. Yo, como a mí me parece que todo lo nuevo debe ser bienvenido, la única diferencia es que están utilizando viejas formas de la política y quieren aparentar que hay una realidad diferente. Yo todavía no me aclaro cómo es la elección, a mí me parece que ha tenido un 52% respecto a otros dos contrincantes o rivales, o como queramos decir, de su grupo, pero yo no sé cuál es el sistema, entonces no me atrevo ni a hablar del mismo. Lo que sí deja claro es la realidad con la que se enfrenta, es decir, no era la candidata oficial, y luego, como por lo que nos estamos viendo, yo por lo menos entiendo de lo que leo, lo que puede estar pasando en Madrid, pues evidentemente va a tener que batallar mucho allí para conseguir objetivos que a lo mejor... ¿Qué relación tiene con Madrid, el hecho de no ser la candidata favorita de Madrid? Sí, y además en Madrid han dicho cosas diferentes de lo que la señora Pérez está planteando como posible en Navarra. Han dicho cosas diferentes porque han llegado a decir que lo que si aquí el sistema de Podemos perjudica, allí tampoco les interesa, hoy de Bildu, tampoco les interesa. Yo creo que nadie estorba en política, estoy de acuerdo con ella que si el Constitucional ha legalizado a todos los partidos que tienen hoy representación parlamentaria, pues es porque tienen que estar allí, porque los ciudadanos han decidido elegirlos. A mí, hasta allí, me parece todo correcto. Pero no entiendo lo de la casta, no entiendo lo de la casta que es el Partido Popular, no entiendo que la casta es el Partido Socialista y que es, en este caso, Unión del Pueblo de Navarra, también podía ser Izquierda Unida, a la que están fagocitando de una manera, por lo menos en Madrid, pero vamos, brutal, no entiendo que no sea el PNV, que creo que es el partido, después de Convergencia y Unión, el que más años lleva gobernando en democracia. Es decir, solo entienden ellos los que les parece que no tienen que estar. Y a mí me parece que van a competir duramente con Bildu, porque están, a ver, yo creo que están disputándose casi el mismo electorado. Pero bueno, lo más importante, y es lo que no conocemos, es lo que debiéramos conocer. Todavía no sabemos si esta chica va a ser la candidata, ni quién va a ser el candidato para empezar a hablar, porque las elecciones están ya al caer. Y lo que no conocemos, en ningún caso, es su programa. Porque a lo mejor, dependiendo del programa que tengan, pueden tener unos buenísimos resultados o no. Porque una cosa es decir lo que socialmente queremos. Nos vamos a reunir con todas las entidades sociales, todos los partidos de la casta que llaman ellos, que yo conozca, quiero decir, todos los partidos que tienen representación en Navarra, en sus instituciones, todos se reúnen con todas las entidades sociales. Vamos, y el que piense que eso no es así, yo creo que es mentira, vamos, absolutamente. Todos se reúnen. Sí. Me viene a la memoria, o sea, cuando se está planteando una estructura recién estrenada, pero que tiene un Consejo Nacional o un Comité Central, en el que tiene 62 miembros, que son todos del equipo de iglesias. Todos. Luego hay uno que representará los que han votado en el extranjero y luego uno por comunidades autónomas. Y de estos hay cinco o seis que no son de la cuerda de iglesias. Realmente en ese Comité Central la voz va a ser muy, 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 muy débil. De modo que lo que se planteará, pues es como lo del centralismo democrático que yo conocí en unas épocas de hace muchos, muchos años y que realmente están planteadas desde una estructura comunista. Dímelo como quieras decirlo. Bueno, así está la situación. Queremos escuchar ahora también la voz del Parlamento, ¿no? ¿Qué dicen los diferentes partidos políticos sobre esa elección de Laura Pérez como secretaria general de Podemos? Y también, por supuesto, ¿qué dicen aquellos a los que se les critica como Casta? Lo vemos. Esta es la respuesta de los partidos que Podemos denomina Casta, los excluidos por la secretaria general de la formación en Navarra. Yo creo que es la lista B de Bildu y, por lo tanto, pues poco más que decir, pues el lenguaje es el habitual de Bildu en este caso y, por lo tanto, yo creo que compiten los dos juntos para conseguir algo que, bueno, pues también es verdad que lo dicen, que es echar a UPN del Gobierno. Respeto, porque a la hora de pronunciarse de forma despectiva sobre ciertos partidos que son votados por miles de navarros y navarras y, bueno, es que es curioso que predican con cambios y exclusiones, pero a la hora de llegar a acuerdos excluyen a partidos, ¿no? Es que yo lo que creo que la Casta son ellos. Lo que quieren hacer en Navarra es crear una sucursal chavista, pero encima enamorados de Bildu. Pérez rechaza pactos con UPN, PSN y Partido Popular, pero no excluye a Bildu. La formación nacionalista también está abierta a posibles acuerdos. Tenemos muy claro que el cambio lo tenemos que construir entre todos y todas. Los que queramos construirlo, los que tengamos el compromiso de atender a esa demanda social. El primer discurso de la recién elegida, secretaria general de Podemos Navarra, no ha dejado indiferente a nadie. Bueno, pues esas eran las palabras de los diferentes partidos políticos. También, desde luego, sobre Podemos, esa sombra en torno a Monedero y la regulación fiscal en torno a ese dinero percibido antes de que se formara precisamente este partido en nuestro país. ¿Será uno de los principales escollos, quizá, para un crecimiento mayor de Podemos? ¿Crees que va a influir de forma notable? Aunque, bueno, hay que tener en cuenta también que, por ejemplo, el presidente del gobierno dice que Podemos se está desinflando. Yo pienso que, por una parte, el fenómeno Podemos, si se desinfla, será por motivos internos. Quiero decir, el nivel argumental que están demostrando nuestros políticos a la hora de, digamos, de enfrentarse dialécticamente con Podemos me parece de un nivel bajísimo. Vamos, si yo estuviese en mi clase, suspenderían, pero con un dos. Es decir, no vale decir argumento que... Lo que tú dices tienes que demostrarlo. Es decir, yo a ti no puedo decir que tú eres el, digamos, el partido B de Bildu, ¿no? Si no tienes pruebas. Es decir, como eslogan queda bien, pero yo pienso que es un poco insultar a la inteligencia de los navarros y navarras, simplemente decir eso. Eso puede servir para llamar la atención y entonces darle el verdadero argumento. Pero decir eso, o hablar del chavismo de la señora Beltrán, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Que ahora estos tienen que... Bueno, si estos son chavistas, que no lo sé si no son o no, pero bueno, ella tendría que pensar que ya viene de un partido cuyo fundador era un franquista en Perónico, como el señor Fragui de Barne. Que es presidente de honor de su partido. Sí, y el señor García Dalanero tiene que pensar que el fundador de su partido es un señor golpista, o sea, vamos, que viene de los golpistas del 36, pero ¿qué pasa? ¿Que los hijos van a heredar la culpa de los padres? No, da argumentos políticos. Y yo pienso que hay serios argumentos políticos, y más en esta navarra, de cosas que a mí me plantean dudas, simpatizando, como puedo simpatizar con este movimiento, con lo que representa de agitar la podredumbre que teníamos en política y en la sociedad. Es decir, y no voy a ponerme en su discurso, simplemente, alguna vez lo he comentado, creo, aquí, si se aplicase la constitución española, el 90% de los partidos políticos españoles tendrían que estar ilegalizados, porque son anticonstitucionales, porque no respetan la constitución. Porque la tantraída y llevada transición, que tiene sus aspectos positivos, nos ha llevado a este sistema donde la clase política, la clase política que decide, está secuestrada por los poderes económicos, y un etcétera, etcétera. Entonces, que digan cómo van a afrontar esos problemas, cómo se van a renovar, aunque sea en un plan cínico, como hizo Lampedusa, el delgato, para decir, vamos a cambiar todo para que todo siga igual, pero que, por favor, que tengan un poco de clase política. Bueno, ¿y qué van a cambiar de Navarra? Vemos una Navarra, bueno, pues con unos planteamientos de momento, respecto a los proyectos de futuro, de progreso económico, no conocemos. Hablabas de la falta de programa, o del desconocimiento que existe. Esto es lo que ahora habrá que plantear a Laura Pérez, ¿no? Realmente, ¿cómo va a desarrollar Navarra económicamente? ¿Qué líneas va a seguir respecto a proyectos importantes que están en marcha, o que pueden ser paralizados, incluso en nuestra comunidad? ¿Por qué no? Porque no van a poder ser paralizados si algunos se consideran en este momento no solo inadecuados, que podría ser, sino imposible de mantener. Quiero decir, económicamente tenemos unos problemas, porque, claro, ahora vienen las realidades. Quiero decir, yo no sé si Podemos es, que seguramente será la consecuencia de algunas de las actuaciones políticas de muchos años, o de varios años, pero la realidad con la que nos encontramos, y esas políticas económicas no solo son por parte de los partidos españoles, José Luis, eso a nivel europeo, ¿verdad? El poder económico y mundial. Y del mundo mundial. Ya hablaba en casa, no hablaba. Y del mundo mundial ha sido el mismo. Yo creo que la realidad con la que nos encontramos no somos directamente responsables nosotros, quiero decir, los partidos políticos de aquí, ni las instituciones de aquí, pero sí ha habido formas de gobernar en las que a lo mejor, pues aúna con la crisis económica, el hartado de la gente ha sido ya mayúsculo y las consecuencias pueden ser las que pueden ser. Pero evidentemente, si nosotros, si esta comunidad no puede mantener, voy a referirme solo a un caso, porque lo leí ayer en el periódico, algo del pabellón Arena, en un medio nacional además venía, ¿qué hacemos con este monstruo aquí? Este mamotreto. Pues evidentemente, se empeñaron en esta legislatura en terminar de hacerlo para luego cerrarlo o regalarlo, porque claro, entonces posiblemente ellos, no sé si los de Podemos tienen ya claro qué quieren hacer con estas cosas, pero es que si no la tendrán que hacer otros, quiero decir, si siguen en el gobierno los mismos o los que lleguen, tendrán que tomar decisiones absolutamente drásticas con este tipo de cosas. Y otros como este, el tren de alta velocidad, yo no hay algunos proyectos... Voy a discrepar un poco de todos los dos planteamientos del de José Luis, porque yo soy firme defensora de la transición, José Luis. Me parece que realmente... Yo también. Más que defensora, yo digo está ahí. Se incorporaron lo que eran los valores de la libertad y de la democracia, de la igualdad, de algo que tenemos que volver a analizar, porque precisamente en el devenir de todos estos años siguientes, lo que se ha ocurrido es que se ha acomodado la sociedad, que ha participado un poco, vamos a decir, por culpa también de los partidos políticos que se han convertido sobre todo en grandes máquinas electorales. Esa excepción que puede haber en la sociedad para apoyar a un partido como Podemos. ¿Es suficiente o no? No, no, no. Es que los partidos que han estado y seguirán estando se regenerarán y actuarán de otro modo. A mí esto es lo que me da esperanza. No el que Podemos sea la solución, ni muchísimo menos. Ni muchísimo menos. Pero ¿cuál es la solución para esa regeneración? Pero sí para lo demás. Sí para la regeneración social. Sí para la participación social. Sí para entender la libertad como debe ser entendida. Sí, por ejemplo, también para no hacer de la división política en diferentes partidos algo que se ha convertido en muy decepcionante para mí en una situación de descalificación permanente del otro. Cuando realmente se puede construir juntos teniendo el desacuerdo de base. ideológico y sin embargo se puede seguir hacia adelante. Esto que ahora parece que es contaminación sin embargo en la transición tan denostada desde hace poco tiempo, por cierto, porque yo que estaba en el franquismo de repente es que de repente todo el mundo era antifranquista y sin embargo en aquella época 23. O sea, no... 23 contando los jefes. Sí. Y entonces ahora que todo el mundo empieza a querer remontarse a los romanos y sobre todo al 36 me parece que lo que es fundamental es entender que los partidos políticos tienen un papel que quedó definido en la Constitución pero que se ha devaluado y que ahora hay que regenerarlo y esto es lo que ha venido bien con el fenómeno Podemos que los demás partidos tienen que despertar que tendrán que tener unas respuestas más inteligentes que las que hoy han hecho a propósito del análisis puntual. Pues sí. Me encantan estas respuestas porque dan precisamente la medida del nivel político que tiene la gente en esta comunidad. No, sobre todo porque mira yo ya no me creo que quienes puedan regenerar es decir los que nos han llevado a esta situación para lo bueno y para lo malo sean los que tengan que ponerse delante de la manifestación para hacer el cambio. José Luis pero tú has visto las listas de Podemos porque algunos son de las viejas castas ¿eh? Sí, bueno. O sea, es que además es graciosísimo porque de repente no acabamos de nacer todos. En Navarra nos conocemos todos. Entonces yo conozco a gente de las listas de Podemos con buenos números que están desde el 79 en diferentes listas algunos como son pues eso como suele pasar ¿no? El niño en el bautizo y el muerto en el entierro tienen que estar en todas las listas y novedades que salgan en Navarra. Hay unos cuantos que no lo pueden remediar. Entonces ¿qué está ocurriendo? Bueno, pues que todo esto lo que servirá es para que luego repose la cuestión luego se analice y luego se vote que veamos los resultados de Navarra cuando todo el mundo se ponga en las filas. Hombre, hablar por ejemplo de pactos que se habla con tanta alegría y uno de pactar con este ni con este o con el otro o me da lo mismo o yo tengo líneas rojas yo hasta que no se sepan los resultados a mí ni líneas rojas ni azules ni amarillas me parece de una discusión de la línea. El problema es que eso lo ha dicho alguien de tu partido me parece además que ha dicho eso y su contrario ha dicho no admitimos líneas rojas pero no pactamos con Bildo entonces ¿en qué quedamos? Hay líneas no hay yo creo que el problema la crítica política es que yo creo que es yo si fuese de Podemos estaría encantado por esas críticas porque son de Chichinago es decir yo pienso que sobre todo en Navarra hay una cosa que tendría que dejar bueno el mismo nivel del que han tenido ellos a la hora de manifestarse en cuanto a su futuro político yo creo que el talón de Aquiles de Podemos en Navarra es precisamente un tema que me da lo mismo que pueden decir que todavía no han tenido tiempo de hacer el programa es decir cuando haya que tomar decisiones las decisiones se toman en Navarra o se toman en Madrid ahí es donde se van a pillar los dedos o es un problema que tienen que resolver preguntas que formularemos directamente cuando tengamos ocasión de conversar también con la actual secretaria general de Podemos en Navarra de momento hemos fijado algunas ideas en nuestra mesa de debate a la espera por supuesto de conocer más acerca de ese programa dirigido precisamente a los ciudadanos de nuestra comunidad foral muchísimas gracias José Luis Mendoza gracias Pilar Aramburo gracias Elena Berruezo siempre un placer que estéis con nosotros y hasta pronto espero muchas gracias bueno nosotros seguimos adelante después de nuestro tiempo de tertulia de análisis político cambiamos totalmente de tema y nos vamos a a marchar hasta bueno esta senda viva que les parece un planteamiento nada tiene que ver desde luego con el anterior y hoy les contamos que si saben cuál es realmente la mascota del parque senda viva y nos llaman al 948 13 82 00 tendrán la oportunidad de llevarse un bono familiar para disfrutar de este parque de la naturaleza que tiene bueno muchísimas novedades en la presente temporada nuestro teléfono de contacto es el 948 13 82 00 ya saben a partir de ahora pueden llamarnos y si saben la respuesta tendrán premio así que ya saben les esperamos hacemos una breve pausa ahora para nuestros compromisos publicitarios y seguimos con otras historias las que nos traen al programa por ejemplo Garbini Las Heras una mujer que bueno pues se introduce en el mundo literario con la obra Contigo una historia que nos va a conmover seguro nos habla de su madre que estuvo enferma de cáncer